Música Estamos aquí en el Corredor Sur de la Galería del Cóndor, donde el año pasado encontramos dos cuencos de piedra, elegantemente hechos, uno obviamente en la forma de un cóndor. El año pasado entramos por un ducto muy incómodo, muy pequeño, y por eso buscamos la entrada original de la galería, que está aquí al fondo del Corredor Sur. Ya hemos excavado el Corredor Sur y nos hemos dado cuenta que este corredor no tiene mucha altura. En realidad es una entrada a las cámaras centrales de esta galería. Queremos revelar la historia de una galería, en este caso, una galería experimental. Anteriormente se denominaba la Galería Tello o el Montículo Tello, y ahora se ha puesto el nombre de la Galería del Cóndor, en relación a este cuenco que se ha encontrado. El doctor viene investigando en esta temporada ya el lado sur de esta parte de la arquitectura, en donde ha encontrado el ingreso hacia esta parte, que es la galería justamente, con los espacios donde se encontraron estos dos cuencos de piedra. Nos quedamos súper contentos porque estamos viendo una galería que fue originalmente de edificios de Chavín muy temprano, modificados para Chavín todavía temprano, utilizados hasta Chavín medio, y después, por razones de inestabilidad en este espacio, los cerraron terminalmente. Entonces tenemos aquí congelado en tiempo, algo de Chavín temprano, trabajando aquí ya 30 años en Chavín, como siempre, quiero agradecer a las organizaciones que hacen posible este tipo de trabajo. La compañía Minera Antamina ha sido muy generosa en apoyar nuestros trabajos aquí. También las autoridades nacionales, como el Ministerio de Cultura, también el arqueólogo del sitio, el director del sitio del ministerio, nos ha apoyado generosamente, el DDC en Huaraz también, y el pueblo de Chavín. ¡Gracias!